Bien, hablemos de la brújula, que es el tema de hoy, el tema del cual se habla en todas partes. Antes de la invención de la brújula, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos, mucho más que ahora. Por eso en las navegaciones largas y peligrosas, que eran todas, embarcaban siempre aves. Es decir, ante la incerteza de encontrar aves volando, las llevaban consigo. ¿Para qué? Bueno, en un momento, si usted estaba extraviado o no sabía si la tierra firma estaba vichina o lontana, largaba el pájaro, discúlpeme usted, y ya está. El mismo Noé usó ese sistema. El mismo Noé, sí. Jaloma, cuervo, lo que fuera. Y si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias, ¿no? Quiere decir que no habían visto ninguna otra tierra cerca, pero si en cambio salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección que estaba la tierra firma. En algunas historias míticas aparecen datos interesantes. Y ahí Noé, que encerrado dentro del arca, y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. No son avales míticos a estos decides anteriores. Los argonautas que querían asegurarse de su ruta, pasaron en cierta ocasión por las rocas cianeas y soltaron una paloma. Si bien no se trataba de verificar la proximidad de la tierra, que era evidente, estaban aquí unas rocas, dos peñascos paralelos, llamados también las simplegadas, que tenían la siguiente particularidad. Parece que cuando algo pasaba por el desfiladero que las separaba, las rocas se juntaban y hacían puré a la nave, o al nadador, etc. Entonces los argonautas largaron creo que una paloma para ver si se producía este fenómeno, que efectivamente se produjo. Pero aprovecharon el momento en que se estaban abriendo las rocas de nuevo, y por ahí se mandaron a toda velocidad, y finalmente alcanzaron a pasar con el hilo de una pata. Con el barco enjabonado, diría que son. Antiguas crónicas escandinavas, digo en otro orden de cosas, cuentan que el navegante sueco Floque dirigió su rumbo hacia Islandia, siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. Vamos, el mismo dios Odín tenía a estos cuervos Hugin y Munin, uno parado en cada hombro, que lo ayudaban muchísimo en toda clase de aventuras. Odín tenía otros recursos marineros, tenía aquella nave más adelantada que las de hoy, ya que era una nave que podía usarse y luego doblarse muchísimas veces y guardarse en el bolsillo. ¿En el bolsillo o en la bolsa? No me imagino Odín con una americana. Con una americana con bolsillos, no. El bolsillo interior de la americana del príncipe de los dioses. Bueno, era una grande, la sacaba del bolsillo, pero extendida era una nave de 50 metros de eslora. Como el vaso telescopio del jardín, pero más grande. Claro, se bajaban todos, los 500 tipos, y entonces la guardaba tranquilamente otra vez en el bolsillo. Eso es muy práctico. Y demuestra la superioridad de los dioses por encima de los ingenieros. Claro que sí, claro. Pero dicen que en China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos que a veces un poco al tuntún señalaban las aves. Después de todo, no se podía tener mucha confianza en aves que estaban sujetas a equivocaciones. Y no neguemos que un pájaro tiene un conocimiento de la geografía escasal. Yo no he visto nunca un cuervo que conozca la corriente del Gulfstil. No. El caso es que en el reinado de Zhou Wang, allá en la China, en el siglo XI a.C., parece que se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre al sur, y no al norte, como autores revisionistas han indicado más tarde. En el sexto año de su reinado, este señor Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores, en un apartado reino, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. El emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte para tributarle honores y esas cosas. Le entregaron los regalos y los viajeros estaban en duda acerca del camino más conveniente para regresar a su patria. Entonces, un tal Zhou Kung, que era tío del emperador y segundo hombre del imperio, le regaló cinco carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se lo llamaba precisamente así, carros que señalan el sur. Chin An Kung, como saben todos los que conocemos el chino. El idioma chino es facilísimo. Chin An Kung significa carro que señala al sur y todo por el estilo. Bien, yo hablo también cantonés. Claro, no mandarín. Un poquito, que es un dialecto chino, un dialecto del interior, porque yo soy del campo. Claro, se le nota, se le nota al decir Chin An Kung. No importa. Hay varios indicios de que se habían inventado aparatos por el estilo, no por este Zhou Kung, sino por sabios más antiguos todavía. El filósofo Kikutsi, que parece japonés, que vivió en el siglo IV a.C., cuenta también que el pueblo de Chong solazaba en el empleo de carros indicadores del sur para ir a buscar jade, jade molestar. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de cierta brújula era terrestre, no marítimo. No apareció en ningún escrito antiguo la utilización a bordo de un barco hasta muchos siglos después. En cuanto al jade, ustedes saben que era un elemento decisivo en la búsqueda de la inmortalidad. En casi todas las historias donde un rey o un alquimista buscan la inmortalidad, hay jade. Sí, hay jade. Por ahí te hacen hervir una piedra de jade y se toman el jugo. Bien. En un relato chino de la historia de la brújula, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos hasta que lo reconstruyó el astrónomo Chang Ong, que murió en el 139 después de Cristo, es decir, ya en nuestra era. La explicación del mecanismo es bastante difusa. Dice, es una máquina consistente en unos engranajes que registran los movimientos del eje de un carro, de modo que una aguja señale siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la que llevara el carro. Es medio raro. Se asegura que los chinos, cuando la usaron para la navegación, me refiero a la brújula, le rendían a estos aparatos una especie de culto religioso. Por ejemplo, delante de las agujas quemaban constantemente unas pastillas olorosas, una especie de gamexanes. También acostumbraban a echar de vez en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas del mismo papel, con el objeto de tener las agujas propicias. Como se ve, el espíritu científico era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula queblegenuma, que quiere decir, ¿qué demonios es esto? ¿Québlegenunga es esto? Pero ellos dicen que la aguja señalaba la posición en que se ubica la caaba, es decir, la piedra de la Meca, para poder volverse en esa dirección y realizar las correspondientes oraciones. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula y que lo usaron lo mismo que los griegos. Nuestro amigo, el padre Kircher y el padre Pineda, han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Gófir, tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Pero yo creo que allí iban los hebreos, pero también los egipcios, iban a buscar la mirra, el árbol de la mirra, que servía para hacer el perfume que ustedes conocen. Bueno, también se discute quién llevó la brújula a Europa, a Europa Occidental. Los franceses pretenden, como siempre, que su poeta provenzal Galard la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII. La llamó Marinette. Otros dicen que Marco Polo llevó el invento desde la China en el 1295, cuando ya en la China su uso era antiquísimo, desde luego. Bueno, lo más fundado parece ser que Juan de Góis, así debe ser porque había nacido en Positano, cerca de Amalfi, perfeccionó la brújula en el año 1302 y la llamó la Rosa Amalfitana. Ese es un nombre. Qué lindo nombre para una novela de aventura. La Rosa Amalfitana, me gustó mucho. Sí, es linda la Rosa Amalfitana. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha. Digamos, para terminar, que Juan de Góis, para hacer la corte o adular al Duque de Anjou, que entonces era rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de lis, que era el símbolo del rey de Francia. El Duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi una estatua a Juan de Góis, que, como no podía ser de otro modo, está todavía allí, señalando el sur con su mano. Bueno, nuestro programa se orienta con brújulas norte, un alarde de calidad. Y eso es todo lo que tenía que decir Dorio acerca de la brújula, su invención, el modo de orientarse que tenían algunos pueblos en la antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, yo creo, Alejandro, que pese al auspiciante que tenemos en el programa de brújulas norte, interesante, creo que es interesante destacar, además de Floque, que a mí me cae bien como todos los muchachos de Esberígue, como todos los suecos, no solamente por los colores. Y creo que también es necesario darle un poco de crédito a los árabes, porque la Cava, ahora que lo pienso, siempre va a quedar al sur, para cualquier pueblo musulmán. Estoy tratando de hacer una empresa y hay algunos que quedemos al sur y no lo hay, con lo cual es verosímil que ellos hayan usado este asunto. También para sus amigos de Chinancún, los dueños de los carros, porque un carro, salvo que aparezca algo que tiene más que una junta de bueyes, ha hecho buena parte de la historia de la patria. Y en ese sentido, nosotros tenemos el corazón mirando hacia el sur, porque creo que justamente nos hemos pasado tantos años, tantos siglos, incluso creciendo en aquellos que nos han hecho pensar que siempre el rumbo tenía que marcar el norte, que es bueno dejar de lado esos coros desorientadores y empezar a mirar para dónde apunta nuestra propia aguja. Escucharemos ahora al coro de los desorientadores, que es un fragmento de la opereta Lo que me costó el amor de Laura.